Es complicado cruzarme contigo por casa, por el barrio, no sé, no poder hablarte, darte un beso. Ya, sí, es una situación difícil y, bueno, he estado pensando. Sobre nosotros. ¿Tú qué crees? ¿Qué quieres separarte, no? No. Espera, ¿esto quiere decir que me estás perdonando? Bueno, estoy en ello. Bueno, pero me estás abriendo una puerta. Pues sí, sí, puede ser. Andrea, te juro que con esto me estás haciendo el hombre más feliz del mundo, te lo juro, mi amor. Bueno, Alberto, por ahora solo está entornada. Lo sé, lo sé y sí que tenemos que hablar todavía de muchas cosas, pero ¿por qué no vamos a cenar esta noche? Mira, justo hay un restaurante aquí al lado... Alberto, no corras. Bien, pues vamos a dar una vuelta, tú y yo, para despejarnos. Seguro que nos va a sentar muy bien a los dos. Andrea, por favor. No sé, todavía tengo que subir a casa, dejar todo esto, darme una ducha y... Bien, pues, mira, hacemos una cosa. Ve a casa, de lo que tengas que hacer, y yo te espero aquí tomando algo, tranquilamente. No tengo ninguna prisa. De verdad. Vale. Alberto. Alberto. ¿Se puede saber qué haces tú aquí? Tenemos que hablar. No, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Qué equivocado estás. ¿Sabes lo que acaba de pasar, Aurora? Que mi mujer me acaba de dar una segunda oportunidad. Y esta vez no la voy a desaprovechar. Ay, pues, no sé yo si le va a gustar mucho la noticia. ¿Y qué noticia se supone que no le va a gustar? La mejor de todas, cielo. Estoy esperando un hijo tuyo.